Hiciste show y eso me gustó, aunque se te fue de repente la canción. Entonces digamos que si hubiera que decidir por uno de los dos, me va a dar mucha pena decirles que me quedo con los dos porque él tuvo algo increíble. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Lo que pasa es que lo salvable de Nelson, que ella lo perdió en el momento. No, 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 no es el jardín, no es el jardín de niños de la misa en la bárbara, Es la academia Entonces hay que saber Ah, ya nos estamos llevando así Señora, con mucho amor Elija usted a un ganador Lo tiene que ser Ándale, es siete por uno Ándale, para que el público diga Ese es el que la reina agrupera aprobó Por el hecho de la canción Lo que exige Me voy a quedar hoy con Fernanda Bien, ok, ahí está Muy bien, opiniones divididas Muy bien Vamos con el señor Ahora se oye a los A mí las dos interpretaciones Me parecieron horribles ¿Qué? 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 Horribles Porque no sé en el estilo de música De ustedes Pero al rock no se le puede mentir No, 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 no Señora, déjeme terminar Yo no me meto con su crítica Déjeme terminar a mí Ya agarró parejo Eh ¿Verdad? Cuando un cantante de música pop Quiere pretender Ser un rockero Falla Nunca ha funcionado Nunca va a funcionar La esencia no está ahí No hay manera A pesar de la reinvención A pesar de la transformación Nada Dos canciones que son Himnos sagrados Del rock en español Ustedes los vinieron A desbaratar esta noche Y las hicieron Pedazos Las dos canciones Yo no sé si ustedes notaron Que Mar nunca llegó A las notas graves En ningún momento De la calle No, sí lo notamos Y es más Comentamos ¿Por qué? No las siguen ayudando Con los graves Aplaudiendo El franco cansancio De Santiago Que a sus 23 años Se comportaba Como una persona De 56 A mí me encantaría Que usted un día Nos hiciera un show aquí No, señora Es que no es mi trabajo No, ya Es que es en serio No es mi trabajo Señora Cuando usted no tiene El recurso para criticar Voltea a verme a mí Para justificar Sus deficiencias En el panel Y ese no es mi problema No es mi problema Déjeme terminar mi crítica Entonces no vamos De ninguna manera A aplaudir Actuaciones Que no llegan A dar la nota Y no lo hacen bien Los dos fueron Desastrosos Horribles No se creyeron Fueron unas versiones Sosas Y hay que pedirle Perdón a Gustavo Cerati De esta blasfemia Que ustedes acaban De hacer Los dos Los dos jóvenes Lo menos peor De lo peor Fue La desgracia Que hizo Omar Y ahí queda mi crítica Gracias, Jerry Gracias, señora Usted Muy bien Pero eso El amor Es un proceso Donde Después de que tú Conoces a una persona Y te enamoras Te enamoras A través de la admiración Por lo que esa persona Puede dar Las caricias Y el día a día Y todo lo demás Es parte de eso Pero uno Realmente ama A quien admira Señor Gavito Tiene corazón Dios mío Perdón 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 Sígueme Y tú no admiras Lo que haces No amas Lo que haces Yo no sé Si ustedes notaron Que en verdad